Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio de Lanús, el campeón para mí, ¿no? No hay dudas que este es el campeón del torneo, ¿no? Por juego, por jugadores, por todo, ¿no? Pero bueno, tienen que jugar igual ahora con Huracán en su cancha para ver si sacan un montón de puntos, ¿no? Si sacan... si ganan el partido sacan una cantidad de puntos enormes, ¿eh? Bueno, el equipo Granate viene de empatar a uno con Argentinos de Visita, le ganaba 2-0 de local al Docibi 1-0 de Visita Tigre, 2-0 a Banfield de local y 2-1 a Atlético Rafaela Huracán viene de empatar 1-1 con Unión, empatar 0-0 con Boca de Visita 4-2 perdía con el Atlético Nacional, un partido muy polémico por Copa Libertadores 1-0 perdía con Racing Club en condición de local y empataba sin goles con el Atlético Nacional en su cancha Partidos entre sí, el último fue empate a cero en cancha Globito en el Ducó 3-0 le ganaba Lanús de local, 2-1 le ganaba de Visita a Lanús también en 2010 3-2 le ganaba también Lanús de local y 2-1 de Visita, muchos triunfos de Lanús, ¿no? Como dijimos, el equipo Granate tiene 38 puntos, sumó, ¿eh? Y el equipo de Huracán, bastantes puntos también, quedó sexto con 22 unidades, pero sumó mucho, ¿eh? Así que con respecto a las alineaciones, el equipo local, un equipazo, va a ir con Ibañez, va a ir con el que yo suplente Víctor Ayala, Diego Coloto, Marcelo Herrera y Nicolás Pasquini, Román Martínez, Agustín Pelletieri y Nicolás Aguirre Oscar Benítez, Pablo Moche y José San, no jugó a la Ucha Costa Jorge Almirón, el técnico Marcos Díaz en la portería de Huracán Leonel Müller, Martín Nervo, Federico Mancinelli y José San Román Mauro Bogado, Matías Fridler, Cristian Espinosa, Daniel Montenegro, Alejandro Romero Gamarra y Ramón Ávila Los de Domínguez, Cancha de Lanús, Facundo, Tella, el árbitro, 20-45 horas de inicio Creo que sigue en la senda de triunfos Lanús Entre 2-1 y 3-1, me inclino por el 3-1, ¿eh? 3-1 para ganar el Granate Con el que más posibilidades tiene que marcar, por supuesto, José San Los porcentajes no van a ser tan altos igual, ¿eh? Un 50% igual para el triunfo Granate, pero bueno, sigue el empate Un 30% para el empate y un 20% apenas para Huracán Porque no lo vemos ganando Por empatando, por ahí sí, pero no lo vemos ganando Bueno, nada más, comenten, compartan Abajo están las vías de comunicación Enormes gracias, abrazo de gol para todos